A diferencia de muchos de mis compañeros que eligieron este grado por el desarrollo de videojuegos, yo lo elegí porque pensaba que podía llegar a ser directora de proyectos multidisciplinares e implicarme desde el desarrollo del hardware y los componentes electrónicos hasta el desarrollo de una aplicación final teniendo conocimientos sobre el software. ¿Qué es el grado de las tecnologías interactivas? El grado de las tecnologías interactivas forma nuevos profesionales capaces de crear productos y servicios que interactúan con el ser humano y con su entorno. Esas tecnologías incluyen algunas como por ejemplo la red virtual aumentada, la robótica, las aplicaciones multidisciplinares activas, la red de sensores, smart cities, IoT o aplicaciones web. Como gerente de mi propia empresa, mi labor principal es la de coordinación de los equipos de desarrollo formados por programadores web. Estamos centrados en el sector agrícola y uno de los proyectos con los que actualmente estamos trabajando se encarga de la gestión de una explotación agrícola. ¡Gracias!